Muy buenas tardes, bueno entonces continuando con el trabajo para hoy, vamos a mantener como el mismo proceso de lo que constituimos en la línea del tiempo, entonces vamos a ir, la experiencia del CEA acá, luego viene el PRECU y luego viene el programa. Este trabajo que voy a compartir en este momento, lo realizamos con Alcira Aguileras, la profesora Alcira Aguilera, mi compañera además, entonces ha sido un trabajo aparte de académico, ha sido un trabajo de familia, entonces hemos estado muy concentrados en este documento, entonces lo que vamos a exponer acá es parte también de ya las reflexiones que nacen del proceso de las experiencias mismas, y una de las preguntas que nos configuraron la investigación y que tratamos, vamos a dar cuenta a través de las tres experiencias, de las tres exposiciones que vamos a tener ahora, es la configuración del sentido de lo comunitario, los sentidos de lo comunitario en la educación comunitaria, creo que es una de las preguntas que rondan por ahí, entonces vamos a estar como en esas indagaciones. Metodológicamente para esta charla, pues yo voy a hacerlo como unas partes habladas y otras partes como leer textualmente, sobre todo cuando vaya a citar los textos, que me interesa también que los documentos que hemos rastreado, que hemos encontrado que hay ahí plasmados y que ojalá logre transmitir ese sentido de la escritura de su momento, ¿cierto? y mirar en los aportes que se han venido dando. Hemos titulado entonces esta parte del trabajo, el Centro de Educación de Adultos, una experiencia pionera de educación comunitaria en la Universidad Pedagógica Nacional. Ya hemos venido insistiendo un poco que la recuperación por la experiencia educativa y pedagógica del centro y política, además del Centro de Educación de Adultos, entendida como una propuesta pionera en educación comunitaria, es un esfuerzo académico, ¿no es cierto?, y tiene una intencionalidad, es decir, no neutral, y tiene una intencionalidad también política y pedagógica, implica además recuperar esa memoria, reposicionar esa memoria en el contexto actual de construcción de universidad pública y en el contexto actual de la historia de la Universidad Pedagógica Nacional, pues porque como ya lo hemos dicho y como ustedes han logrado evidenciar sobre todo en la parte del CEA, esta historia trató de ser borrada, ¿cierto? Esa historia trató de ser, no tenía en cuenta, el hecho que le relataba ahora que el profesor Mario haya encerrado el Centro de Educación de Adultos junto con las experiencias de las prácticas, junto con las experiencias y luego le hayan pasado dos de las casetas, pues eso implica que esa historia quiere ser borrada de la universidad. Entonces, eso, y el archivo, ¿sí?, porque el profesor nos decía que el archivo fue saqueado también, entonces eso implica un gran esfuerzo y de ahí la dificultad también por reconstruir esta experiencia, porque es una experiencia que nace en el 73 y va a ser el 79 y muchos de los documentos, pues, no existen acá en el archivo de la universidad ni en el archivo pedagógico. Gran parte de estos archivos se recuperaron gracias al archivo personal del profesor Mario, que nos lo entregó, o sea, nos dio su archivo y que nosotros lo estamos trabajando en este momento, pero que lo vamos a entregar tal cual él nos lo dio al… Al Centro de Memoria de Vida del CIU. Eso, al Centro de Memoria de Vida del CIU. Vamos a hacer una entrega de este documento porque es importante que quede ahí, ese registro y esos documentos. Entonces, ¿cómo es la configuración de la educación comunitaria en el Centro de Educación de Adultos? De adelante, para no decir Centro de Educación de Adultos, voy a decir SEA, y cuando hable de educación comunitaria voy a decir ECO, que eso es lo que traduce ECO, educación comunitaria, y SEA, Centro de Educación de Adultos, como para abreviar un poco. Entonces, adentrando un poco en la categoría de la ECO en el SEA, podemos afirmar, de acuerdo con nuestros hallazgos e interpretaciones, que la pregunta por lo común y lo comunitario nos permite avanzar en su configuración, y para ello hemos trabajado alrededor de tres ejes, desde los cuales esperamos abordar el problema en cuestión. El primero, los sentidos de la formación. El segundo, las insurgencias epistémicas. Y el tercero, lo crítico solidario. Estas interdependencias permiten a la educación comunitaria configurarse como un campo educativo y pedagógico, que se alimenta a su vez y se nutre de corrientes críticas educativas y pedagógicas latinoamericanas. Entonces, hemos insistido que para estos momentos nosotros ya no debemos estar hablando que la educación comunitaria es un campo pedagógico y educativo emergente. Creo que ese discurso para el momento de los 90 era pertinente, pero en estos momentos hay construcciones y hay elementos que ya nos permiten entender que la educación comunitaria tiene un campo de acción educativo y pedagógico. Entonces, en esa medida ya la consideramos. La educación comunitaria entonces se concibe como una propuesta que acude al reconocimiento de la diversidad, la diferencia, la complementariedad, la pluralidad de los contextos y los sujetos. Y lo común, entendido como lo que nos interrelaciona, permite salir de ese lugar vulgar, ¿no es cierto?, que lo asocia exclusivamente con el sentido de lo que nos une y nos homogeniza. La interrelación implica, pues, a partir del reconocimiento del nosotros, tramitar particularidades, singularidades, y desde esos lugares comunes es que entendemos que la comunidad no es ni la suma de individuos, ni de fines compartidos, tampoco es pensarte como entidad unitaria y homogénea, ¿no es cierto?, que actúa como sujeto colectivo, entendiendo el sentido de lo que como lo plantea el profesor Alfonso Torres. El primer sentido, que son los sentidos éticos y políticos de la formación, la hemos denominado el tránsito del individuo al sujeto. Hemos pensado que para este proceso del tránsito del individuo al sujeto, hay todo uno unas apuestas formativas, y de ello, pues, nos vamos a ocupar. Estos sentidos, pues, han estado claros y en los propósitos del Centro de Educación de Adultos, desde sus inicios, y es la experiencia directa de una comunidad de diálogo educativo, identificada en un único propósito, aportar al desarrollo integral del adulto como sujeto activo transformador de su medio social. Mario Sequeira, 1980. Entonces, nosotros no creemos que es posible pensar o concebir la formación sin un sentido ético-político, pues, más allá del cultivo, de la persona, del individuo, ¿no es cierto?, o lo que llaman en lenguaje académico la Bildung, ¿no es cierto?, lo formativo tiene que ver con lo colectivo, es decir, es la formación que hacen los sujetos desde los colectivos y la formación que se hace en comunidad, con la perspectiva de generar procesos propios que permitan potenciar prácticas transformativas de los sujetos en relación a las cotidianidades, es decir, en relación a su vida, a su vida cotidiana, a su vida normal. Entonces, el sentido de la formación es ese tránsito del individuo al sujeto social, quien hace conciencia de esos procesos que le sujetan, de esos procesos de sujeción y subjetivación que condicionan su convivencia en la comunidad. Entonces, ahí es cuando, en ese sentido, la formación de sujetos adquiere sentidos políticos desde la constitución del pensamiento crítico y sentidos éticos a partir de la responsabilidad de asumir el bien común como una forma de vida. Abro comillas. La labor educativa es un esfuerzo de la comunidad educativa del CEA y una preocupación por lograr un proceso de formación que provea condiciones para desarrollar un pensamiento autónomo y crítico y para fomentar el desarrollo de las facultades creadoras y de actividades de solidaridad y compromiso con la transformación histórica de la sociedad. Se queda en 1977. Entonces, consecuente con tal postura política, pues el profesor Mario también, en el 77, propone para el CEA una ruta ética, un tránsito, una ruta ética para cada integrante, maestros, estudiantes, practicantes que están en el CEA y que nosotros lo apropiamos, trayéndolo en estos momentos de discusión, lo apropiamos en el concepto de horizontes de sentido. Y dice el profesor Mario, bienes sociales, son esos horizontes de sentido, bienes sociales, fraternidad e igualdad y supresión de toda forma de dominación y la solidaridad en un sentido común. Entonces, estos rastreos nos llevan a finales de la década del 70, ¿no es cierto? Es decir, esto se viene produciendo desde el 73, las construcciones, el nacimiento del CEA y las construcciones ya académicas, ya propositivas del profesor Mario, vienen a empezar a dar como desde el 76, 75, empieza como todo ese proceso de construcción y se vienen a posicionar a finales de la década del 70, ¿no es cierto? O sea, el 78, 79, inclusive el 77, cuando desde el CEA se habló del currículo situado, a las necesidades del contexto y de los sujetos que participaban en calidad de formadores en esta propuesta educativa. Es decir, las necesidades no solamente de los estudiantes que participan, los trabajadores y sus familias, ¿no es cierto? Porque una de las cuestiones del CEA es que en ese proceso participan todos los trabajadores de la universidad, pero también tiene nexo con las familias de esos y de esos trabajadores y trabajadoras de la universidad. Entonces, no solamente a este tipo de población, sino también a quienes ingresan allí a hacer sus prácticas educativas, ¿no es cierto? Así como por ejemplo el profesor Jair Duque, que está aquí con nosotros acompañando, que fue uno de los practicantes del Centro de Educación de Adultos. Entonces, es todo un proceso de formación, que además de ser académica, es experiencial. Abro comillas, dice el profesor Mario Sequeda, esta concepción alternativa del quehacer educativo supone un esfuerzo permanente por superar la enseñanza magistral, para lo cual se requiere una actitud de búsqueda permanente e invención de nuevos métodos y técnicas que, a partir de los intereses, necesidades y problemas de la vida del adulto, provea condiciones para que apropie y desarrolle un saber crítico. Teniendo en cuenta que la realidad a que se enfrenta el individuo es de carácter problemático, su acercamiento a la misma, su miedo a conocerla y transformarla, debe implicar el manejo de un conjunto de instrumentos y de conocimientos de diversas disciplinas que le permitan interpretar su complejidad y plantear alternativas de solución. Por ello, el currículo de preparación de educadores se concibe como interdisciplinario, a la par y en razón de que los docentes están vinculados a la labor educativa. El plan se concibe integrado a su práctica andragógica. La característica básica de los programas será su carácter integral de tal manera que la preparación no se reduzca a la simple instrumentalización. Ahí, mire, para el final del 70 nos está planteando toda una propuesta en pensamiento crítico, ¿no es cierto?, frente a la formación de educadores. Entonces, esta propuesta educativa, como siguiendo el cielo conductor de los proyectos educativos comunitarios, se centra en los sentidos éticos y políticos que la han constituido. Y esos tránsitos formativos del individuo al sujeto, recordando a sequeda, se trata por tanto de un proceso activo y creador que se extiende a lo largo de todas las fases del desarrollo humano y que debe apuntar al desarrollo integral del adulto como miembro consciente y comprometido en la transformación histórica de la sociedad. En síntesis, las propuestas de educación comunitaria se encuentran en los sentidos formativos desde posturas ético-políticas, en la construcción de lo curricular e investigativo con la comunidad, atendiendo a los contextos desde una postura transformadora, aspectos comunes que dan lugar diferenciado a esta perspectiva educativa respecto de las tradicionales. Bueno, hasta ahí dejo el primer eje. El segundo se llama lo común como insurgente epistémico en la educación comunitaria. Entonces aquí, pues cuando nosotros hablamos de plantear lo común como un insurgente epistémico, estamos primero entonces a abordar qué es y definir qué es el elemento insurgente, ¿no es cierto? ¿Qué entendemos por eso y qué es el elemento insurgente de lo común a la educación comunitaria? Pues empezaremos diciendo que la educación comunitaria es un campo no disciplinar del conocimiento. En ese sentido, en el contexto de la Universidad Pedagógica Nacional, implica entender su diferencia con otras licenciaturas, de formación disciplinar y académica, y con una herencia también pedagógica educativa, marcada por la tradición moderna y el paradigma dominante, ¿no es cierto?, el cual se ubica desde criterios que homogenizan formas de producir conocimiento, el de la enseñanza. Entonces, en esta perspectiva epistémica, que es la que ha constituido la formación de la escuela moderna, y pues la escuela contemporánea además, los ámbitos disciplinares funcionan de una manera aislada, por clases separadas y con los sujetos que tienen funciones claramente jerárquicas en la institución, ¿no es cierto?, estudiantes, directivos, docentes. Entonces, debemos que allí en ese contexto nunca se ha dado lugar a lo común, en tanto, en esta perspectiva epistémica o epistemológica, sustenta relaciones de dominación y discriminación, uno de los saberes y la superposición de saberes, unos saberes más importantes que otros saberes, de acuerdo también a las necesidades del desarrollo del capitalismo, ¿no es cierto?, la propuesta de educación comunitaria del Centro de Educación de Adultos, se ubica desde un sentido crítico y participativo, en tanto cuestiona los saberes instituidos, desarticulado de las condiciones en las cuales ese saber ha sido producido, lo decía el profesor Mario Sequea. Desde esa mirada, entonces, en primer lugar, encontramos que en el CEA se apuesta por un compartir de conocimientos, es decir, no está esa visión jerárquica del saber, no está esa visión jerárquica del conocimiento, sino que hay un compartir, pues representado en propuestas que lograron convocar a docentes y conocimientos de diferentes facultades, porque es importante tener en cuenta que allí se apuesta por un trabajo interdisciplinar, para ese momento, ¿no es cierto?, entonces no es la idea del profesor Mario Sequea y un grupo de los tres profesores de la Facultad de Educación, sino que esa propuesta logra permear, ¿no es cierto?, y logra ir hasta varias de las facultades y los programas o las licenciaturas de la Universidad Pedagógica Nacional para esos momentos, y se mueve alrededor de las prácticas comunitarias, entonces se piensa en la formación de adultos, miren la palabra, formación de adultos, no se centra en el problema de la alfabetización de adultos, sino en la formación de adultos, y se desliga de las disciplinas escolares, es decir, formar al adulto por fuera de la disciplina, es decir, en la disciplina pero no en el aprendizaje propio de la disciplina, sino además tener en cuenta otros sentidos de la formación. Entonces, de esta manera, el Centro de Educación de Adultos, pues cuenta con el apoyo de practicantes, monitores, profesores y coordinadores de práctica de los diferentes departamentos, por ejemplo, allí hemos como rastreado qué departamentos se comprometen en este proceso, y encontramos, se comprometió el Departamento de Educación, pues la Facultad de Educación, Matemáticas, Biología, Química, Física, Lenguas, Ciencias Sociales, cada uno desde la coordinación de las prácticas, y entonces desde allí se designaban, se estudiaban los y las practicantes que iban a ir al CEA a hacer sus prácticas pedagógicas, pero además de eso, monitores y monitoras de cada uno de estos departamentos, que además de practicantes había monitores y monitoras allí, y los monitores y monitoras iban con una remuneración, eran remunerados por parte de la universidad, entonces logró una, y además pues todo esto se logra porque pues también se tenía un fuerte nexo con bienestar universitario, entonces de acuerdo con el profesor Mario, se tiene en un comienzo los seminarios del CAUPM integrados a la práctica docente, en los cuales se trabajaban los enfoques de la práctica, los planes de estudios específicos y los procesos de interacción académico-cultural en el acontecer pedagógico cotidiano, entonces precisamente allí es donde se da ese proceso formativo en el CEA, entonces nos interesa mucho mirar cómo en ese proceso de formación se generan estos seminarios, que para nosotros implica una primera fuente de formación de educadores en educación de adultos y adultas, eso nos pareció bien importante porque allí era donde se pensaba y se proyectaba las planeaciones y las prácticas. Un segundo lugar, como insurgente epistémico de la educación comunitaria apuesta por desplazar los conocimientos escolares hegemónicos, entonces ¿qué implica? Que no es un abandono total, sino la posibilidad de tensionarlos, ¿no es cierto? Desde los conocimientos no oficiales, en los que las preguntas por el alfabetismo, de lo comunitario, por el alfabetismo, por lo comunitario, permitían otras comprensiones de las realidades sociales de los sujetos invisibilizados, los cuales estaban o se encuentran aún y además en ese contexto invisibilizados en los currículos oficiales. Entonces, las propuestas de ese momento tensionan, ¿no es cierto? Tensionan y cuestionan las prácticas educativas que se están presentando, sus concepciones teóricas, metodológicas, que orientan y que orientaban el mundo académico en la formación de educadores. Lo plantea el mismo profesor Mario, no sólo se avanza en la realización de los procesos de educación básica con los trabajadores de la universidad, sino que se viven en los procesos orientados hacia la recuperación crítica de las culturas populares, el reconocimiento de los contextos, la caracterización de los sujetos sociales y de las posibilidades de transformación de los centros de educación de adultos de la época, porque esa era otra ganancia, ¿no es cierto? El centro de educación de adultos se posiciona como un referente para la formación y la creación de otros centros de educación de adultos en el país en ese momento y por eso nos interesó rescatar la resolución que está allá, la que le da el Ministerio de Educación Nacional, que le da un reconocimiento, ¿cierto? Y lo reconoce. O sea, uno iría ganando y teniendo un reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional, ¿cómo no fue posible que en la Universidad Pedagógica Nacional se le diera un lugar a esa, al CEA como un instituto de formación de adultos? Bueno, entonces, voy a agilizar. Entonces, vamos a encontrar un tercer aspecto, ¿no es cierto? De estos, de… y es que del cirugía epistémico y un tercer, sostenemos que lo común de la educación comunitaria se expresa en una radical oposición al ideal comeniano de enseñar todo a todos y de la misma manera. Creo que como lo hemos venido anunciando, pues se da, porque ahí hay unas diferenciaciones en esos procesos de la enseñanza. Y que al subvertir, ¿no es cierto?, esa relación de saberes escolares y los que se abordan, los contenidos que abordan las disciplinas escolares, en efecto, se enseña ese todo predeterminado. Y en el sentido de lo común, en esta perspectiva educativa, no se recoge el ideal pan sófico, sino, pues el enseñar está referenciado directamente a la didáctica y las disciplinas escolares. En el ámbito de lo comunitario, podemos pensar lo contrario. Es decir, allí el proceso formativo está mediado por la corporalidad humana, que incluye el pensar, el sentir y el imaginar, el razonar y el actuar. Leckendorf, 2005. El pensar y la producción de conocimiento en la educación comunitaria acude a la invención, a la creación y a los lenguajes no racionales. El insurgente epistémico de lo común de la educación comunitaria, lo denota el reconocimiento de la diferencia, eso que se pone en crisis, eso que pone en crisis los sistemas homogéneos instituidos por la pedagogía moderna. Ese a todos, en definitiva, históricamente, no nos cobija a otros. Lo vemos en el CEA, donde el Centro de Educación de Adultos, como creación colectiva de los trabajadores, estudiantes, profesores y directivos universitarios, permite comprender el importante acicate que en los temas, que en los 70s significaba la superación cultural de los actores universitarios. Esto lo plantea el presidente Mario, se queda en el 97, cuando hace una, recoge como sus memorias, y memorias pedagógicas en el CEA, ¿no es cierto? Entonces, en el CEA se reconocían esos sujetos que por diferentes razones no hicieron parte del mundo escolar a tempranedad, pero no bastaba con incluirlos en procesos formativos que les posibilitaran alfabetizarse. Se trataba de participar en la construcción de alternativas de vida, pasar de firmar con la huella dactilar a la escritura, es la construcción de un mundo nuevo para ellos, es descubrir unas nuevas posibilidades. Fue la posibilidad de que varios de estos trabajadores, para cambiar sus condiciones de existencia, acompañados de una mirada crítica del mundo. Recuerden que la profesora Lilian nos habló de ese proceso de la firma de la huella y después aprender a firmar. Es bien interesante ese proceso. En síntesis, consideramos que lo común como insurgente y epistémico en la educación comunitaria atiende a procesos que no jerarquizan los conocimientos, ciencias, conocimientos, epistemes, sujetos, educadores, adultos, pobladores, militantes o culturales, cultura popular, cultura letrada. Ello indica que lo común no jerarquiza ni privilegia, requiere necesariamente de lo colectivo en horizontalidad como posibilidad para cuestionar los monismos metodológicos, pedagógicos, investigativos e incluso como alternativa para vincular críticamente la misma cultura dominante de manera autocrítica. Así lo resumen se queda. En cuanto a la práctica pedagógica tradicional, se lo juró la cual se forman los docentes para reproducir la cultura dominante y fomentar actitudes de sumisión y obsecuencia al régimen vigente, me atrevo a afirmar que el trabajo educativo en el CEA constituía una situación crítica al enfrentar el autoritarismo y el magisterialismo que inspira el modelo de la información pedagógica previa de los practicantes y monitores. En efecto, la condición de adulto trabajador de los sectores populares demandaba a los maestros del CEA actitudes de respecto, la libertad de pensamiento y participación democrática, en contraste con la imposición verticalista de contenidos y modelos de pensamiento de viva que el docente espera inculcar en los educandos. Eso reafirma lo que el profesor nos dice esta mañana frente a la educación bancaria, trajo ese concepto en este momento. Y el último eje que nosotros retomamos se llama, y trayendo esa bella palabra que nos pareció importantísima en el trabajo del CEA, solidarios en un trabajo creativo creador. Lo que ahí se resume mucho de lo que ha sido y lo que fue el Centro de Educación de Adultos. Dice el profesor Mario, encontramos que al hablar de solidarios en un trabajo educativo creador, lema que aparece en títulos y contextos del profesor Mario Sequea, a propósito de lo que fue el Centro de Educación de Adultos de los 70, remite a la construcción colectiva desde la óptica de los actores mismos, como un trabajo educativo solidario, crítico y creador, lo cual lo posiciona el profesor en el año 1985. Entonces, consideramos que un profundo sentido de lo común de la educación comunitaria se encuentra en ese correlato, ¿no es cierto?, fundamental con la solidaridad, como un principio de pensamiento y acción que orienta el trabajo educativo de los sujetos excluidos del sistema social. Entonces, lo común solidario, en términos de lo político, aparecen los procesos que colectivizan decisiones, prácticas, relaciones, proyectos comunes. En las experiencias educativas abordadas, se reconoce la evidencia de lazos de fraternidad, de afecto, respeto mutuo, que permitieron confrontar las relaciones escolares tradicionales, para generar prácticas políticas en las que principios como horizontalidad y desconcentración de poder, van cobrando vida en el ámbito educativo comunitario. Así, por ejemplo, las jornadas educativas del CEA dejan costar que estas jornadas van permitiendo decantar un conjunto de principios y objetivos en una estructura curricular específica y a definir por consenso un reglamento interno que permite una acción educativa organizada en la cual se transparenten los valores de la criticidad, la creatividad, la autonomía y la participación solidaria en función del beneficio colectivo. Entonces, encontramos que en este trabajo solidario y en la colectivización de las decisiones es que lo común cobra vida, cobra sentido, ¿no es cierto?, en tanto que se está vinculando no solamente los acuerdos, sino que también involucra las tensiones, los disensos, para permitir y pensar en beneficio colectivo. Por tanto, las apuestas por la construcción de un currículo comunitario está íntimamente ligado, hablo comillas, a la concepción misma de la educación comunitaria como proceso social de dinamización del potencial creador de las personas en comunidad, a partir de la problematización y la concientización de sus condiciones de existencia para, con su participación organizada, transformar la realidad. Se queda. Al respecto, resulta entonces sugerente en ese sentido asumir las tareas por parte de cada integrante del mundo que se encuentra con un sentido de lo común que aparece en la política del nosotros, Tojo Lobal, trayendo al ya citado Leckendorf, en la que se exige el aporte de cada sujeto para contribuir a la vida comunitaria. De esta manera, la colectivización de las decisiones en las experiencias educativas comunitarias permite recrear otras formas y tomas de decisiones. Se crea un nosotros comunitarios, hablando en palabras del mismo Leckendorf. Por tanto, la experiencia de lo común en la educación comunitaria genera prácticas políticas en las que no se concentran las decisiones. En su lugar, se implican formas colegiadas de co-gobierno para definir el destino común de un proceso formativo y sus sentidos transformadores. Otro rasgo que aparece en torno a los sentidos de lo común de esta experiencia de la educación comunitaria se atiende a la búsqueda y reivindicación de las formas de vida, capaces de sobrevivir al capitalismo. En esta perspectiva, la búsqueda de lo comunitario puede entenderse como una forma de creación ante lo ausente. Es decir, que en los procesos de la educación comunitaria se reconoce las deudas educativas, políticas, económicas y culturales desde lecturas críticas que permiten crear con el vínculo solidario y el reconocimiento el andar de formas de sociabilidad y de prácticas políticas y económicas de carácter emancipatorio. Torres, 1997. Para la experiencia revisada, se trataba de dinamizar los procesos de apropiación, expresión y creación de la cultura popular, a clarificar la participación de las comunidades en la vida productiva y a producir la organización y autogestión solidaria en torno a sus necesidades básicas. Se queda en 1986. En ese horizonte educativo se posiciona de entrada la posibilidad de crear formas de vida y existencias que dignifiquen la condición humana. creo que hasta ahí dejamos para no extendernos más. Gracias. Yo creo que quiere aquel profesor Jair Duque, de pronto para que nos ampliar un poquito eso de las prácticas en el CEA, que nos parece como importante tener una versión acá viva de esa historia, ¿no es cierto? Entonces, creo que nos parece unos cinco minutos. Bueno, buenas tardes. Bueno, quiero agradecer a los organizadores la invitación que me han dado para participar en este espacio y pues agradecerle al profe Amador que me invita a participar dentro de este contexto. Yo tengo mucho temor de que no voy a referirme a lo que tú me estás pidiendo porque realmente yo estoy aquí en este espacio aprendiendo y recordando cosas que viví en algo que primeramente me sorprendió esta mañana cuando de practicantes pasamos a ser animadores en las palabras de Mario Sequeda. Y obviamente que en ese momento yo era un estudiante, un estudiante que venía de la Universidad Nacional y que obviamente yo creo que lo que ahí se dio desde mis recuerdos es digamos una mirada digamos muy diferente a la que a mí me da mucho temor que en estos espacios se oficialicen las cosas y que realmente se haga digamos un poco como culto a la personalidad frente a cierto tipo de procesos que se dan en estos espacios. O sea, yo soy, vengo desde el año 84 siendo profesor de aquí de la universidad y obviamente creo que sí hay cosas ahí para reivindicar como puede ser por ejemplo el hecho de que haya un pensamiento crítico pero no necesariamente un pensamiento oficial. Por eso yo quiero digamos ubicar esta experiencia más como estudiante y en ese momento mi condición de estudiante lo que tendríamos que ubicar es todo el proceso de la pugna estudiantil de los años 70. Por lo tanto aquí lo que se daba eran peleas ideológicas que de alguna manera se reflejaron en el centro de educación de adultos y lo que uno miraba allí era realmente procesos de los docentes de la universidad pedagógica donde él nombra o se nombra por ejemplo un grupo de amigos que el profesor tenía y que obviamente trataban de alguna manera de adelantar procesos pedagógicos y didácticos dentro de la universidad. Pero a mí me parece que cuando uno, yo recuerdo digamos a los compañeros que tenía lo que recuerdo es un poco de estudiantes con formaciones políticas muy diversas. Creo que lo que el profesor Zavala ha dicho esta mañana tiene mucho que ver con eso. O sea, como que allí lo que había era realmente un despertar digamos de lo que podríamos llamar las consecuencias de mayo del 68. Hoy en día nadie habla de mayo del 68, estamos a 50 años de Tlatelolco y nadie se hace la pregunta fundamental que debería uno hacerse o que debería hacerse esta universidad y es la pregunta por el estudiante. ¿Quién es el estudiante en ese momento? ¿Quién es el estudiante hoy? Y si todo eso que se reivindica hoy en día como académicamente corresponde realmente a la justeza de la historia de la universidad pedagógica. Creo que en el ámbito digamos del almuerzo, de mediodía hablábamos un poco con el compañero Víctor que realmente aquí lo que hay es un poco de historias atravesadas por la universidad, que nadie puede hablar de la historia de la Universidad Pedagógica Nacional. Hay versiones y hay versiones oficiales y hay versiones que de alguna manera se acomodan a ciertos carismas políticos ya sea conservadores, liberales o de la diversa gama de lo crítico en la crítica que hacía el profesor Zavala que me parece muy comprensible. Aquí realmente desarrollamos lo ultraconservador porque esta universidad fue formada digamos por lo más conservador de lo conservador y démonos cuenta precisamente que cuando yo ingreso a la universidad hay la primera huelga en contra de una postura y esto es una anécdota y le hablábamos precisamente de que aquí se podría hacer una historia en la universidad de puras anécdotas. Cuando yo me entro a la universidad pedagógica precisamente habían echado al profesor Jorge Mora y habían echado al profesor Jorge Mora por una condición eminentemente práctica. Comienza a caracterizar quién era precisamente toda la familia de la uranista en Colombia y por hacer una postura resulta que una compañera mía de estudio se levanta y dice profesor eso que usted está diciendo es mentira. ¿Quién era esa persona? Era una hija de una nieta de la uranista que estaba en ese momento estudiando preescolar en la universidad y a partir de ese momento entonces ese hecho hace que al otro día echen al profesor Mora de la universidad y aparece realmente entonces un movimiento en contra, un movimiento estudiantil para parar esa postura digamos eminentemente heterónoma. O sea, de pronto lo que yo más reivindicaría digamos de lo que ha pasado en esta mañana es un poco como la denuncia. Creo que aquí en este país falta mucho denunciar cosas. Denunciar cosas con sentido, con sentido digamos práctico y conjuntivo de alguna manera. Por eso creería yo que cuando yo me pongo a pensar en lo que eminentemente en términos diácticos y pedagógicos se hizo posiblemente podría decir que allá habría digamos una acomodación de convenio en términos de lo que tú decías ahorita que es un poco la pansofia de enseñar todo a todos. Pero creo que hoy en día lo que hay es realmente es un recuerdo memorable de una cosa que realmente no corresponde a la justicia del momento sino que realmente nosotros movidos por el fervor del movimiento estudiantil pensamos que realmente era una cosa absolutamente absurda que existieran realmente como se dijo esta mañana 37 personas disfuncionales en el términos de analfabetismo en la universidad lo cual realmente resultaba realmente grotesco. Las estadísticas y finalmente lo que yo hice fue una sistematización de un trabajo, de esa práctica y con eso realmente me gradué aquí como pedagogo o como psicopedagogo y realmente ahí lo que habría digamos es más que todo como recuerdos de compañeros que de alguna manera le aportaron digamos a lo que nosotros estamos viendo académicamente en ese momento de la universidad. Yo lo que diría pues en términos digamos de este día es un poco como el papel importante que tiene la recuperación de la memoria histórica pero finalmente yo pienso que habría otras muchas lecturas de muchos órdenes y de muchos tipos que de alguna manera en la conversación como decía el profesor Zavala hace un rato pues yo creo que aquí habría que abrir pedagogías de múltiples maneras que no sean las múltiples maneras que se están dando en este momento. Por eso digamos casi que en mi nombre hay una contradicción. Yo me llamo no Jair sino Jair. Yo tengo un apellido Duque y eso es una absoluta controversia con la forma como yo pienso porque yo pienso que es lo que debe hacerse y pienso precisamente sobre la posibilidad de una anarquía y es que aquí realmente falta una pedagogía anárquica que revuelque toda esta condición de lo pedagógico porque aquí hay que hacer una antipedagogía de lo que está pasando aquí en la universidad. Muchas gracias. Muy bien, ahora sí entonces pasamos a darle la palabra al profesor Víctor Manuel. Muy bien, yo creo que quiero iniciar mostrando o más bien visibilizando dos aspectos que un poco lo acabo de plantear el compañero que atraviesan este trabajo. Uno pues que este es un trabajo de una historia reciente de la universidad, de una de las tantas historias, como lo hablábamos hace un rato, y esa historia, esto que estamos recogiendo nos está llevando, yo diría más que de pronto trayectorias, no sé si a dar cuenta de una tradición aquí en la universidad y es la tradición de pensar el asunto de la educación comunitaria y seguramente de la rigurosidad con que mostremos este trabajo podremos dar cuenta también de, por qué no, de un aporte a una tradición de educación comunitaria popular para Colombia y América Latina, que se gesta aquí en la Universidad Pedagógica Nacional. Y se gesta en un diálogo con las comunidades, un diálogo entre educadores y educandos, entre maestros y estudiantes, pero también un diálogo de la universidad con las comunidades, y eso es lo que es preco. Aquí voy, por eso yo titulo la ponencia, la universidad va al barrio, porque aquí encuentro el asunto es que ya en los 80 nos vamos a encontrar, es una universidad que está en el suroriente de Bogotá, y bueno, y ahí va a adquirir unas particularidades que voy a enunciar a continuación. Lo comunitario en preco lo podemos caracterizar en tanto opción política y pedagógica emancipadora de los actores que estuvieron inmersos en dicha propuesta. En ese sentido, podríamos identificar los siguientes rasgos de lo comunitario desde el programa, desde este programa de educación comunitaria. Primero, la práctica comunitaria y la apuesta por la reconfiguración de lo público desde la UPN. Este guarda mucha relevancia a propósito de este contexto de movilización en el que nos encontramos, de reivindicar lo público, o sea, lo público no es solamente en tanto lo que administra el Estado, sino lo público es lo que, bueno, qué tanto universidad pública construye una comunidad universitaria. Y creo que aquí hay un primer elemento importante dentro de lo, dentro de preco, ¿sí? Esa reconfiguración de lo público desde la pedagógica. Dos, la configuración y fortalecimiento de escenarios comunitarios en las localidades. Aquí se van a generar nuevas territorialidades que ya voy a anunciar. Tres, lo comunitario como posibilitador de construcciones metodológicas y didácticas desde la práctica pedagógica. Un poco tal vez ligado a lo que acaba de anunciar el compañero. Estamos, se configuran allí nuevas metodologías y didácticas que son acordes a las necesidades y a los intereses de la comunidad. O sea, aquí hay en verdad una apuesta por construir un saber pedagógico de resistencia. Cuatro, la afectación, transformación de los sujetos inmersos en la propuesta preco y configuración de identidades colectivas. Lo hemos visto en el transcurso de la mañana, ¿sí? Cómo quienes participaron allí, de alguna u otra manera, se afectaron, digamos, subjetivamente, pero además entran a configurarse colectivamente. Al interior de la universidad, ya lo voy a exponer un poco, eso se va a dar a través de la construcción de una comunidad académica que al día de hoy considero está configurando esta tradición pedagógica. Lo comunitario en preco se identifica en tanto encuentro colectivo para dar cuenta de proyectos de transformación desde el tejido social que ya contaba con un acumulado de escenarios organizativos en el suroriente bogotano durante la década del 70 y que recogía las luchas contra la construcción de la avenida de los cerros orientales que dio origen a centros comunitarios, uno de ellos, el del barrio La Victoria. O sea, aquí no había nada, digamos, que se llegó a inventar. En los 70 había unas luchas allí en el suroriente, ¿cierto? Ya habían unas comunidades organizadas que habían también de alguna u otra manera generado algunas apuestas desde lo educativo, pero entra también aquí la universidad pedagógica a alimentarse y alimentar ese escenario. Entonces es importante dejarlo dicho. Lo dice el profesor Posada, dice, a propósito de los centros comunitarios, se hicieron en el plan de cerros en los años 70 y tenían un plan de prevención de los problemas sociales y la explosión social en esas zonas que era todo el oriente de la ciudad. Entonces esos centros fueron unos centros gigantes que tenían piscina, teatros, salones, cursos para dictar para los adultos, educación para los adultos, educación para el trabajo, muchas cosas tenía. Ahí se hacía esa integración desde lo social. Eran pensados como centros culturales, centros artísticos, de atención comunitaria y de trabajo comunitario. Ahí se reunían las organizaciones comunitarias en esos centros. Ahí hay uno en Lourdes, perdón, que también es muy famoso. Tiene la misma estructura con piscinas, teatros, bueno, ahí lo describe el profesor. Dice, el sentido de lo comunitario era fortalecer las organizaciones y hacer planes comunitarios. Habían planes por barrio y se fortalecían las organizaciones sociales de esos barrios. Ese era el sentido que se tenía en lo comunitario, plantea el profesor Posada. Primero, la práctica comunitaria y la apuesta por la reconfiguración de lo público desde la UPN. Aquí quiero darle un lugar importante a la práctica comunitaria también, porque, digamos, como egresado de la universidad, me toca. O sea, yo llego aquí como estudiante en los 90 y me encuentro en ciencias sociales con una práctica comunitaria, que incluso aquí fue mi profesor Amadeo el que coordinó esa práctica en Altos de Cazucá. Y eso cambia por completo mi dimensión de lo que entiendo por lo educativo y por lo pedagógico. Y entonces aquí encuentro, en la elaboración de este trabajo, empiezo a encontrar cómo es que se va configurando esas prácticas a lo largo de la universidad. La práctica comunitaria como escenario de formación va a adquirir para la década del 80 una connotación particular al interior de la UPN, pues con la iniciativa del profesor Mario Sequeda, se busca que los estudiantes desarrollen su espacio de práctica más allá de los escenarios escolares formales, para articularse a procesos de educación con comunidades y población desescolarizada, y también con procesos educativos no formales. Aquí citaré al profesor Posada. Entonces Mario vuelve y en psicopedagogía, creo que se llamaba así entonces, y le dan, orienta una práctica comunitaria, y él orienta que esa práctica comunitaria sea en el suroriente, que es donde tiene más vínculos y contactos. Y comienza en psicología y pedagogía, o en psicopedagogía, no tiene ahí, y después él la ofrece en toda la universidad para todas las carreras, una práctica interdisciplinaria donde va a estar de distintas carreras, realmente participan todos, biología, las distintas carreras de la universidad, está matemáticas, educación física, los de lenguas, y él logra un apoyo fuerte de la rectoría para hacer ese trabajo. El apoyo es un apoyo institucional fuerte para que se institucionalice esa práctica que se llaman prácticas comunitarias. Prácticamente en ese momento, esa práctica era la alternativa de ir al pedagógico, se refiere al IPN, y el pedagógico estaba saturado, mucha gente no quería ir, y también esa práctica nocturna, perdón, y también era una práctica nocturna, mucha gente no podía en el día porque trabajaba, y entonces esta era nocturna, y mucha gente la acogía, entonces tuvimos mucha acogida, tenía 100, 150 practicantes de bellas artes, de música también, y iban a estas prácticas entonces, la universidad tenía unos colectivos, unas bucetas, unas Nissan, lindísimas, cabían como unas 20 personas, había unos dos o tres bucetas, y a las cinco de la tarde nos encontrábamos para ir al suroriente, con bucetas de la universidad, imagínense, el apoyo tan impresionante de la universidad, muy fuerte en el suroriente, en las escuelas nocturnas, y a organizaciones comunitarias, o sea aquí, un poco lo que nos decía el profesor, se queda esta mañana, una muestra también de autogobierno, de autonomía, de eso que se está perdiendo cada vez más, y aquí vemos otras dinámicas de universidad incluso, se generan entonces, otras apuestas de formación, para los futuros maestros de la UPN, siendo entonces la facultad de educación, particularmente psicopedagogía, donde comienza a pensarse la práctica comunitaria, que posteriormente se proyectaría, a otros programas, como ciencias sociales, biología, educación física, y lenguas, hablamos entonces de una formación, para ser maestro, que parte de las experiencias, de los estudiantes con las comunidades, apostando de esta manera, por una formación, con compromiso político, aquí dice el profesor Posada, Mario decía, los estudiantes aprenden mucho en prácticas, que no sea necesariamente la formación clásica, van a aprender mucho, se fortalece su compromiso como maestro, y por otra parte, la universidad da un apoyo social, las dos cosas, y él puede aportar a las organizaciones, era una región muy organizada, con muchas organizaciones, creo que cuando se reunían las organizaciones, había más de 100 organizaciones comunitarias, y Mario participaba en esas organizaciones, bueno, y entonces, las razones posiblemente, sean esas dos, el aporte para los maestros de la universidad, y el aporte de la universidad, a una región de Bogotá, a una zona de Bogotá, y se hizo una presencia muy masiva, no sé cuántos años, no lo tengo muy claro, de qué año a qué año, yo creo que en 84, 85, y hasta los 90, un poquito más, un poco la contextualización, que nos hace el profesor Posada, del mismo modo, se puede evidenciar, la importancia de la práctica comunitaria, en tanto escenario, que articula la UPN, con la comunidad, y que permite construir concepto, es decir, discurso, a propósito de la educación comunitaria, y la educación para adultos, la profesora Rosa María Cifuentes, plantea lo siguiente, conocí varios grupos, pero estuve en el primer grupo, de práctica comunitaria, ella estuvo como estudiante, entonces, ese seminario, que nosotros teníamos de práctica, fue lo que empezó a construir, la conceptualización, en educación comunitaria, de educación de adultos, como tal, en la práctica comunitaria, y de una manera interdisciplinaria, porque habían personas, de todas las carreras, en ese momento, esos grupos los coordinaron, Mario Sequea, y Jorge Posada, entonces, lo que yo medio me recuerdo, es que, es ese trabajo, que no era una práctica formal, era más bien, un trabajo comunitario, entonces, de ahí, del trabajo en la victoria, parte del trabajo, era conectarnos, con las dinámicas locales, de la localidad, y las diferentes redes, las ONGs, con los grupos de base, con los centros de educación, de adultos, que eran procesos, que estaban promocionando, el Estado, con las políticas de alfabetización, el distrito, con las dinámicas, de lo comunitario, los diferentes programas, y el distrito, con los programas, de centros de educación, para adultos, en ese momento, tenía un reconocimiento, con los alfabetizadores, entonces, digamos, que ese era el contexto, donde nosotros, íbamos a hacer trabajo, en torno, aquí cierro comillas, en torno a la práctica comunitaria, se empieza a construir, comunidad académica, con un claro compromiso político, que busca la articulación, teoría práctica, dicho equipo, estaba encabezado, por los profesores, Mario Sequea, María Cristina Franco, Jorge Posada, y Alejandro Mantilla, una práctica comunitaria, que proyecta la universidad, hacia contextos sociales, para configurar comunidades, de sentido, donde se concibe la educación, en tanto práctica, cultural, y política, y aquí un poco, el concepto, que ha desarrollado, el profesor, Alfonso Torres, en torno a los sentidos, de lo comunitario, y que hemos estudiado, digamos, como al interior del grupo, decir, aquí viene el punto 2, la configuración, y fortalecimiento, de escenarios comunitarios, en las localidades, aquí Precoz, se la juega, y creo que, también lo podemos ver, con CEA, y en los 90, con el programa educativo, para la paz, hay una relación, entre lo instituido, y lo instituyente, que pasa, y fíjense, hoy decía el profesor, se queda, cuando inicia su relato, plantea, bueno, que el año 1971, es el año, que se ha dado, a través de la UNESCO, y entonces, lo plantea la UNESCO, entonces, como desde apuestas, digamos, instituidas, estoy hablando de la UNESCO, organismos internacionales, pero también desde apuestas, a nivel nacional, a nivel distrital, estratégicamente, no sé, o se apuesta, de allí, para generar, otro tipo, de prácticas, instituyentes, eso es como lo que, como un elemento, allí común, que se empieza, a visibilizar, entonces, dice, la configuración, dos, la configuración, y fortalecimiento, de escenarios comunitarios, en las localidades, podríamos afirmar, que desde Preco, se evidencia, el fortalecimiento, de escenarios comunitarios, muchos de ellos, venidos, de las luchas, dadas, en las décadas, del 70, e inicio, de los 80, y también, la conformación, de nuevas apuestas, agendadas, desde los vínculos, establecidos, por los estudiantes, y profesores, de la UPN, con las comunidades, del suroriente, principalmente, niños, y jóvenes, del sector, que son atendidos, perdón, que son entendidos, en tanto actores, históricos, y de transformación, aquí, habría que hacer una precisión, y es que, ahorita, en lo que nos expone, el profesor Alfonso Torres, con la línea del tiempo, se decía, que inicialmente, se trabajaba, con adultos, cierto, con adultos mayores, parece, entonces, habría que hacer, esa precisión, sobre la población, sobre la cual, se estaba trabajando, seguramente, en un primer momento, con adultos, y después, se pasaría, con jóvenes, y con niños, partimos, comillas, aquí voy a citar, un documento, del plan de trabajo, segundo semestre, del proyecto, de recuperación histórica, barrio Guacamayas, comillas, partimos, de considerar, a la juventud, como sector, particularmente, importante, para un proceso, de recuperación histórica, su peso, cuantitativo, en la sociedad, el tejido, completo, de relaciones, psicológicas, culturales, y económicas, que caracteriza, a este sector, su potencialidad, para crear, y consolidar, espacios alternativos, a nivel económico, político, y social, son algunas, de las características, generales, que nos llevaron, a escogerlo, como sector, prioritario, en el trabajo, a desarrollar, frente a las preocupaciones, que nos llevaron, a asumir, la preferencia, por este sector social, la necesidad, de reivindicar, al joven, como sujeto histórico, creador, y constructor, de diversos procesos, aquí cierro, repito, es un texto, de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Facultad de Artes y Humanidades, se llamaba, en ese momento, Departamento de Ciencias Sociales, es fundamental señalar, del mismo modo, que desde Preco, se evidencia, una estrategia política, que articula, lo instituido, con lo instituyente, por los programas, que se impulsaran, a nivel nacional, y distrital, desde instituciones, del Estado, u organismos internacionales, eran asumidos, desde la UPN, para generar, escenarios comunitarios, desde donde, se agenciaban, propuestas de resistencia, nada funcionales, al establecimiento, y más bien, visibles, en los centros comunitarios, a partir de la creación, de periódicos comunitarios, las apuestas artísticas, como un fuerte, componente estético, así lo señala, el profesor Posada, comillas, no solamente, se trabajó en escuelas, sino en organizaciones productivas, organizaciones, organizamos periódicos, periódicos comunitarios, y asociaciones, de trabajo artístico, músicos, y esto, todo se hizo, en asocio, con la directora, de bienestar social, que tenía, la casa vecinal, que era la sede, en donde nos reuníamos, nosotros, teníamos las prácticas, de lunes a viernes, aunque muchas cantidades, tocaba hacerlas, los sábados, un día, cada 15 días, nos reuníamos ahí, en la casa vecinal, cierro comillas, desde la articulación, teoría práctica, los estudiantes, de la pedagógica, y los profesores, vinculados al PRECO, fortalecen los escenarios, a partir del diálogo, de saber disciplinar, con saberes, e intereses, de las comunidades, un ejemplo de ellos, son las bibliotecas comunales, así lo señala, el profesor, Dayro González, desafortunadamente, que no nos acompaña hoy, pero fue una, una de las personas, que apostó bastante, en este proceso de PRECO, comillas, bueno, se evidenciaron, de varias formas, dos que me acuerde así, una tiene que ver, con bibliotecas comunitarias, que organizamos, a propósito, de lo que decían, antes del elemento, organizativo, de lo comunitario, orientamos la organización, de bibliotecas comunitarias, con la experiencia, que tenían los practicantes, en ese sentido, de la biblioteca, porque eran practicantes, de español, como tal, entonces, en el barrio, Vitelma, tuvimos una biblioteca comunitaria, que nosotros, desde la educación, de adultos, de jóvenes, que orientábamos, la organizamos, también en el barrio, Libertadores, organizamos biblioteca comunitaria, por ejemplo, en Libertadores, sabíamos, que había, unos libros, de la junta de acción comunal, y aprovechamos, esos libros, y un espacio, de la junta de acción comunal, para hacer allí, la biblioteca comunitaria, Los Libertadores, bueno, cierro comillas allí, con lo que dice, y así, la profesora Rosa María, también nos expresa, unas apuestas, H, Preco, configuró, durante su desarrollo, territorialidades, que desde lo instituido, permitió generar prácticas, para tejer alternativas, en lo educativo, hablamos entonces, de escenarios, que posibilitaron, sentidos de identidad, tanto para las comunidades, del suroriente de Bogotá, como para los estudiantes, y maestros, de la Universidad Pedagógica Nacional, quienes, refundamentan, desde el territorio, la concepción, de la educación comunitaria, tres, lo comunitario, como posibilitador, de construcciones, metodologías, y didácticas, desde la práctica pedagógica, en Preco, se piensa, el currículo, desde las particularidades, propias de la comunidad, es una construcción, colectiva, entre maestros, maestras en formación, maestros en formación, y las comunidades, del suroriente, bogotano, decimos, que las apuestas, curriculares, visibles, en espacios, tiempos, metodologías, y didácticas, permiten, ver los sentidos, de lo comunitario, así lo expresa, la profesora Rosa María, comillas, nosotros, hablábamos, de diagnóstico, participativo, comunitario, después de la idea, era construir un currículo, contextualizado, por áreas, por ahí empezamos, yo estuve un año allí, como estudiante, y como voluntaria, se siguió trabajando en eso, pero yo como voluntaria, hacia, era el trabajo de aula, yo seguía con la gente, de la pedagógica, pero yo iba, como alfabetizadora, pero si se estaba, construyendo currículo, contextualizado, desde los centros, de educación de adultos, también, desde el centro comunitario, y de los proyectos, porque cada proyecto, tenía relación, por ejemplo, bibliotecas comunitarias, tenía un contacto específico, en los contextos locales, o sea, cada proyecto, tenía relaciones, con sujetos sociales, específicos, el proyecto artístico, cultural, en el suroriente, con las dinámicas, del festival, suroriente, las disciplinas, que trabajamos, aquí en la universidad, o las diferentes disciplinas, ahorita hablaba Amadeo, sobre resignificar, el lugar de las disciplinas, si se trabajaba, con disciplinas o no, aquí vemos, que las disciplinas, como que se trastocan, como que, como que las disciplinas, empiezan a dialogar, con las necesidades, allí del entorno, y bueno, apostaron, incluso aquí está la foto, de este festival, del suroriente, y ahí donde participaron, muchos estudiantes de artes, incluso educación física, lo mismo pasó, porque ya tengo aquí, que avanzar, hay unos talleres, de historia interesantes, seguramente el profesor Alfonso, aquí encontré, por ejemplo, donde el trabajo fundamental, es un trabajo colectivo, si, o sea, los abordajes, de las distintas disciplinas, parten de las problemáticas, que afectan a las comunidades, y se constituyen, en la oportunidad, para el trabajo colectivo, desde la elaboración, de talleres, así lo expresa, el grupo de apoyo, en ciencias sociales, de la universidad pedagógica, que ahí estuvo el profe Alfonso, entonces encontramos, este estuvo en la victoria, entonces encontramos talleres, ahí hay que, se van a mostrar, talleres donde, se prima, un análisis del contexto, del presente, pero también, para ir al pasado, y desde allí, generar plenarias, y generar desde allí también, lectura, en grupos, y material escrito, a propósito, digamos, de un acontecimiento, como era el Frente Nacional, entonces, vamos a trabajar el Frente Nacional, que tiene que ver eso, el Frente Nacional, bueno, con lo que nos afecta, aquí en la comunidad, y aquí, ya un referente importante, que aparece, que no se puede dejar pasar por alto, para el caso del lenguaje, otro punto importante, dentro de las apuestas curriculares, empleadas en PRECO, y en tanto componente, de lo comunitario, es la relevancia, que se otorga, a la comunicación oral, y escrita, para potenciar el trabajo colectivo, de las comunidades, y esto se evidencia, en la consigna, Atralesor, que dice Atralesor, a trabajar, leer, escribir, escuchar, hablar, y organizarse, así lo plantea, el profesor Dairo, en la introducción, de la cartilla, comencemos diciendo, que Atralesor, bueno, a trabajar, leer, escribir, escuchar, hablar, y organizarse, para una mejor comunicación, y bienestar, de la comunidad, es decir, estas lecturas, te ayudarán, a comunicarte mejor, con los demás, a comprender, más integralmente, a la comunidad, que te rodea, a crear mensajes, más comprensibles, este es allí, como la introducción, de la cartilla, se partía entonces, por el aprender, a leer, y escribir, a reconocer, las diferentes figuras, literarias, desde la lectura, crítica, del contexto, donde la comunicación, y el trabajo, se configuran, en tanto valores intrínsecos, del sentido, de lo comunitario, expresado, en la apuesta curricular, así, desde Preco, se generó, la construcción, de material educativo, para la educación, de adultos, y en escenarios, no formales, para otros proyectos, adelantados, en Bogotá, y posteriormente, al mismo Preco, aquí la profesora, Rosa María, no voy a citarla, plantea, cómo, todo este material, que se genera, en el suroriente, más adelante, va a aportar mucho, a otros procesos, que se van a dar, aquí en Bogotá, durante la década del 90, y, toca allí, no cito, pero justamente, en la apuesta, del programa educativo, para la paz, y la reconciliación nacional, por eso, fíjate que, aquí, aquí hay una tradición, aquí se puede ver, es una tradición interesante, a propósito, de lo comunitario, Preco, se configura, en un laboratorio, de apuestas curriculares, para escenarios, de educación, no formal, visibilizando, en ello, un sentido, de lo comunitario, donde el saber, pedagógico, se genera, en tanto saber, de resistencia, desde el diálogo, de la UPN, con las problemáticas, y necesidades, de las comunidades, y cuatro, la última, componente, de lo comunitario, en Preco, la afectación, transformación, de los sujetos, inmersos, en la propuesta, Preco, y configuración, de identidades, colectivas, el sentido, de lo comunitario, desde Preco, se expresa, también, en la afección, que tuvo, sobre los sujetos, que participaron, en dichas apuestas, maestras, y maestros, en formación, que luego, de haber participado, en los distintos, escenarios, de Preco, ven en la educación, comunitaria, una opción política, de vida profesional, una militancia, y allí, se puede visibilizar, comillas, yo estudiaba, aquí habla la profesora, María, Rosa María Cifuentes, yo estudiaba, al tiempo de educación, familiar y social, supuestamente, yo en sociales, debería haber hecho, una práctica, en el colegio, pero todo, en desarrollo, de mi línea, de trabajo comunitario, de la universidad, pedagógica, o sea, construir, interdisciplinariamente, construir, en diálogo, con los entornos, sociales, construir, en diálogo, con los contextos, fue un trabajo, de la pedagógica, o sea, lo que quiero decir, a nivel formativo, es una línea de vida, que además, esto tiene que ver también, con las apuestas, o con los desarrollos, personales de la vida, con los encuentros, que uno tiene, en otros escenarios, de educación, la construcción, de conocimiento, en la vida, en sociedad, la construcción, de poder popular, eso es definitivo, cierro comillas, dichas afecciones, subjetivas, no solo, se dieron, en los jóvenes maestros, en formación, en la pedagógica, sino que también, estos afectaron, a sus estudiantes, en las comunidades, así lo expresa, el profesor Dairo, comillas, otro elemento, importante, que yo observé, gratamente, y es que muchos, líderes comunitarios, que nosotros, ayudamos a formar, con talleres, charlas, después los vimos, ahondando, su formación, ingresando a la universidad, algunos, obtuvieron licenciatura, y se regresaron, a sus espacios comunitarios, eso realmente, para mí, es muy gratificante, como educador, de esos procesos comunitarios, cierro comillas, y bueno, aquí hemos enunciado, el caso del profesor Zaval, del profesor, del rolo, del rolo, que ya está haciendo maestría, bueno, ya terminó la maestría, al interior de la universidad, se crean unas, unas comunidades, unas comunidades académicas, y unas apuestas investigativas, que bueno, aquí también, la profesora, Rosa María Cifentes, enuncia, particularmente dice, para la final, para, terminando la década, terminando la década, de los 80, 90, dice, ahí hay como una separación, del equipo, unos se quedan, en el sur oriente, y otros se quedan, aquí dinamizando, lo que sería, la licenciatura, la maestría, perdón, en educación comunitaria, entonces aquí ya hay una, un fuerte componente, de una maestría, que se forma, pero no solamente, desde el academicismo, de la universidad, sino ya con unos desarrollos, que bueno, vienen incluso, desde los 70, bueno, ya aquí, para darle, ya la entrada, aquí a la compañera, Isabel, cierro con lo siguiente, lo comunitario en Preco, hace visibles, también colectivos, de estudiantes, y maestros, que apuestan, por una práctica pedagógica, donde se ponen en juego, dinámicas curriculares, acordes, con los contextos, particulares, del sur oriente bogotano, y en donde se hacen, visibles estéticas, corporalidades, creativas, narrativas, que construyen, saber pedagógico, con y desde las comunidades, generando una apuesta, académica, desde la solidaridad, así define, lo comunitario, del profesor Dairo, comunitario, el común, lo comunitario, está ligado al común, ¿qué es el común? Son diferentes colectividades, que se mueven, en determinadas regiones, con muchos intereses, realmente, que los aglutinan, les posibilitan, enfrentar violencias, enfrentar tristezas, les posibilitan, enfrentar los avatares, de la vida, y lo comunitario, tiene que ver, con lo solidario, también, con la humildad, de los sectores populares, con la misma creatividad, narrativa, que tienen los sectores populares, y que es parte, de lo comunitario, y que eso, como entra, a enriquecer, por ejemplo, lo académico, me parece, que la invención, la fabulación, la capacidad de crear, de inventar historias, y de contar historias, eso, yo lo he venido articulando, cierro comillas, en Preco, encontramos, una lectura crítica, del orden social vigente, con una clara intencionalidad, política, emancipadora, frente a los poderes dominantes, lo comunitario en Preco, da cuenta de comunidades, del sur oriente bogotano, que luchan, por transformar situaciones, de injusticia, pobreza, y exclusión, son subjetividades, que articuladas, con colectivos, de estudiantes, y maestros, de la UPN, generan saber pedagógico, emancipador, desde propuestas, metodológicas, didácticas, y técnicas, coherentes, con las particularidades, del contexto, en Preco, la acción colectiva, se traduce en trabajo, lectura, escritura, escucha, diálogo y organización, se trabaja para dignificar, se lee para interpretar la sociedad, se escribe para denunciar los poderes opresores, se escucha, y se habla, con los excluidos, para la organización popular. Eso es cierto. Entonces, damos la palabra, aquí y ahora, al Programa Educativo para la Paz, y la Reconciliación Nacional. Bueno, gracias. Bueno, siguiendo como la misma tónica, vemos ahí como varios elementos que se entrecruzan entre las propuestas, la parte del trabajo colectivo, también las distintas personalidades, personas, subjetividades, ideologías, que entran dentro de una propuesta, también vemos que algunos sujetos transitan en dos o tres propuestas, estoy pensando en Dairo, que también hizo parte del Programa Educativo para la Paz, el profesor Sequeda, que también hizo parte del PRECO, es decir, que hay sujetos ahí que se han mantenido en esta historia, yo creería que ya de mediana duración en la universidad. Bueno, para seguir en la misma tónica, la presentación que yo voy a hacer, la he denominado, el sentido de lo comunitario, en la propuesta educativa para la paz y la reconciliación nacional. La memoria de algunas personas que hicieron parte del programa, voy a decir programa, porque si no reiteraría, recuerdan que a finales de los años 80, cuando se estaba pensando el proceso de reinserción de guerrilleros del M-19 a la sociedad, se pensó en la importancia de proponer un programa educativo para los excombatientes, o los grupos guerrilleros, que se fue delineando y se concretó hasta 1991. En ese momento de dejación de las armas por los grupos guerrilleros, la propuesta educativa no era lo central, ni lo más importante en esos diálogos y en esas negociaciones, pues un tema como la participación política ocupada al centro del debate. Lo cierto es que muchos de quienes estudiaron el bachillerato, y algunos estudiaron también la universidad, lograron afectar sus vidas profundamente, de manera importante, a tal punto que afirman que uno de los mayores logros de la desmovilización, además de la constitución, fue precisamente el programa educativo para la paz y la reconciliación nacional, que les dio el bachillerato, y vuelvo a repetir, y algunos siguieron la universidad. Y debió ser así, pues tener primaria en la década del 90, cuando el solo 68.5 estaba matriculado en primaria, el 68.5 del total de la población, esta matriculada tenía primaria, era un logro, y más aún tener bachillerato, en una sociedad en la década del 90, donde solo el 45.9 de la población del país lo tenía, y eso podría ser un privilegio, y ubicó a los desmovilizados en un nivel educativo superior a la mitad de la población del país. Más aún se estudiaba en la universidad, como lo hicieron varios egresados del programa, y estos niveles de escolarización que alcanzaron efectivamente transformaron sus vidas, por eso tal vez afirma que fue uno de los mayores logros del proceso de paz. La cuestión que nos surge es si estos logros personales, individuales, se gestaron en un proceso educativo atravesado por sentidos de lo comunitario, o si fue un proceso educativo pensado en el sujeto que estaba desmovilizándose. El sentido de lo comunitario se puede entender, y aquí marco como el punto para hacer esta presentación, como lo plantea Raquel Gutiérrez, hablando de lo comunitario popular, y es una práctica de lucha cotidiana, o sea, lo comunitario como la cotidianidad que atraviesa la lucha de los sujetos, y así se trata de hacer política de otra manera, de una forma no institucionalizada, descentrada, deformada, que desborda el Estado mismo y se vive en la cotidianidad de los sujetos. Consideramos que en el caso del programa educativo, sobre todo en el primer momento de la propuesta denominada Aprovechando el Sol, existieron situaciones de la cotidianidad, pero también de la propuesta estructural del programa, que se entrecruzan con los sentidos de lo comunitario, aunque lo comunitario, a decir verdad, no eran muy mencionados los documentos de aquella época, pero ello se puede leer desde su apuesta y la implementación educativa y política. Y quiero plantear esto desde cuatro elementos. El primero es que es importante para este programa que el saber construido por los sujetos que van a entrar al programa, ese saber construido también entre al aula de clase, al programa, digamos al programa de archivarito y de primaria. El sentido de lo comunitario estuvo marcado por el reconocimiento de los saberes y de las historias de los sujetos que hacían parte del programa, pero no sólo para entenderlo y tal vez comprenderlo, como sucede en algunas clases que les preguntamos sobre la historia de los chicos y hablábamos acerca de sus vidas, sino para hacerle parte de las asignaturas, o sea que se volviera conocimiento del mismo currículo que transitaba por el programa. La apuesta educativa que surge en los 80 pretende que los saberes de los guerrilleros entren a ser parte del currículo. Se trataba de validar la experiencia que se podía articular con la vida académica para enriquecer los saberes y recoger los conocimientos que traían. Por ejemplo, una clase de geografía a inicios de la década del 90 recurre a la batalla de Yarumales que libró el M19 con el ejército para reconocer geográficamente el territorio. Vladimir Zavala nos comenta, la batalla de Yarumales fue la única guerra de posiciones y fue la única derrota del ejército. Eso lo dirigió Raúl, Germán Rojas y Eduardo Parra. Es que estaba acercado, perdón, es que estaba acercado y le piden a Raúl que traigan a la unidad del frente sur y este se va y la trae. En la plata los pilla el ejército y se tienen que meter desde la plata hasta Yarumales que es pasando la cordillera. Entonces, ese camino de la plata a Yarumales lo reconstruimos en la clase de geografía y es una parte que se le dio a la geografía colombiana a partir de la experiencia guerrillera. Esta experiencia pedagógica era coherente con el objetivo de la propuesta que en un primer momento tuvo como intención recoger la experiencia en construcción de conocimientos que cada uno de los excombatientes de las diferentes organizaciones ha ido elaborando en la escuela de vida. En ese recoger los saberes que traían no eran sólo los que traían los guerrilleros ni el saber académico que traían los maestros, sino las experiencias pedagógicas que habían realizado los profesores que tenían o habían hecho trabajo en los barrios y en los territorios. Así, se trajo al programa una serie de acciones educativas que habían sido relevantes en otros escenarios, sobre todo en el trabajo que se hacía en los barrios. En un trabajo previo, comillas, habían hecho con artistas del barrio un bachillerato desde 100 años de soledad. Yo había ido con mi papá, adivínenme quién está hablando, y tenía la idea de la vaina. Le dijimos, elijan un libro, cada quien elige un libro, algunos eligieron 100 años de soledad, los del EPL como dos, y una que es literata eligió un libro de Vargas Llosa, otro eligió la Biblia. Entonces empezamos a trabajar desde cada lectura un problema de conocimiento, entonces allí nos salía el tema de la química, de la matemática, todo eso, pero muy cotidianamente, muy rico y con paseo de olla. Eso fue como con 15 personas y siempre alcanzaba con las familias a ser como 30. Aquí hay otro elemento que está atravesando las tres experiencias y es que lo disciplinar no juega un papel fundamental en los sentidos de lo comunitario, sino que está atravesado por conocimientos que digamos que son transdisciplinarios, ni siquiera interdisciplinarios, sino que son transdisciplinarios. El profesor Dairo, que también estuvo en la PRECO, que fue profesor de lenguaje y comunicación, recuerda que tuvo prácticas educativas comunitarias en el suroriente, y entonces cuando se vincula el programa educativo de reconciliación, retomó muchos elementos de esta experiencia. Esta experiencia que tuvimos en el suroriente, la proyectamos aquí también, y también enriqueció con estos nuevos sujetos que tenían unos alimentos adicionales y que habían estado alzados en armas. Entonces, ese era un nuevo elemento de cómo se trabajaba el lenguaje y la comunicación. Y allí, para no extenderme, comenta él cómo también trae algunos textos escolares que se habían trabajado en esta experiencia para ser parte de su programa y vinculado a otros saberes. Ese reconocimiento a otros saberes y de las experiencias pedagógicas que se habían tenido, hace parte de aceptar al otro. Pero no sólo porque así lo determina el programa o porque es un valor social, en la actualidad decimos hay que aceptar al otro porque es diferente y porque tenemos que vivir en comunidad, sino porque el otro me construye con lo que es y con lo que ha sido. Es reconocer que el otro tiene algo que enseñarnos y que con ellos construimos conocimiento. O sea, que el otro también tiene conocimiento y esto es importante en la educación comunitaria. Precisamente lo comunitario requiere el reconocimiento de lo que los otros son y de aquello que permea la construcción social que está haciendo. El segundo elemento que ahí también nos tocamos con un título de preco es la identidad comunitaria y popular, que lo titulan los parios de la universidad. Lo comunitario también está atravesado por una identidad colectiva. En el caso de los excombatientes, eso ya se hace más evidente. Si asumimos que la función de la identidad es marcar fronteras entre un nosotros y un otros, como lo dice Gilberto Jiménez, y esto atravesado por rasgos distintivos, podemos ver que los excombatientes y la administración universitaria marcaron dichas fronteras en el desarrollo de la propuesta educativa. Quienes hicieron parte del programa se sentían distintos, se sentían compañeros porque tenían una historia común, pero al mismo tiempo se sentían excluidos, tal vez hasta indeseados. Un estudiante comenta, nosotros nos consideramos como un gueto dentro de la universidad, como alguien que no querían, pero teníamos afinidades de muchos aspectos y pues había cercanía. Ese gueto, cierro comillas, ese gueto estaba configurado por la misma historia de guerra que habían vivido, por el compromiso que habían asumido y por el proceso que estaban viviendo, pero al mismo tiempo sentían que los otros marcaban fronteras hacia ellos, tan es así que se sentían excluidos por los demás y casi relegados. Algunos estudiantes y profesores recuerdan que hubo momentos en que el programa no se desarrollaban en la sede de la 72, tal vez por el estigma que generaba que allí estudiaran los guerrilleros. El problema funcionó unas veces en el Parque Nacional, otras en la sede del Nogal y cuando estaba en la 72 se trataba de dejar un espacio alejado, en el torredón, en el sótano del edificio A. Los lugares en donde ellos no fueran tan visibles según los estudiantes. Para algunos profesores, el estar lejos de la 72 era importante porque les posibilitaba mayor autonomía. No tenían los ojos de la administración observándolos directamente. Podían cambiar horarios, trabajar con familias de los guerrilleros, pero no dejaba de ser cuestionable el por qué el programa no podía funcionar en la sede central. Esto era conocer los parios de la universidad, dice un estudiante. Porque no sabían a dónde meternos, estábamos ahí en la pedagógica, ahí en el sótano, después nos mandan al Nogal, ¿cierto? Y ahí estuvimos mucho tiempo y luego al Parque Nacional, que es muy bonita, pero no era la pedagógica, bueno, no era la pedagógica. Hubo cierto grado de presión por algunos que no les gustaba que nosotros estuviéramos ahí y nada, pero nos tuvieron que aguantar hasta que terminamos. La historia común entre los guerrilleros, pero también la historia diferente por los demás que habitan la universidad, contribuye a configurar una identidad colectiva sobre quiénes son los que acceden al programa educativo para lograr el bachillerato. Y ello otorga un sentido de pertenencia al grupo, afectos que se fortalecen en el estar en un mismo espacio y con intenciones similares. Es decir, se construye una identidad colectiva marcando diferencias con los demás. Es una autoidentificación que requiere ser reconocida por las personas con quienes se interactúa y quienes también marcan cierta diferencia. Y ello hace un reconocimiento social y público a estos guerrilleros que estudiaron en la universidad. Me perdí. Ya, ahí está. Gracias. El tercer punto lo he denominado la construcción colectiva de la propuesta Aprovechando el Sol. El sentido comunitario está marcado por el sentimiento de pertenencia a un colectivo. Consideramos que este colectivo en un inicio estuvo integrado por diferentes personas que tenían vínculos con la familia Zavala con el M-19. Tanto académicos como administrativos, sectores sociales y guerrilla estuvieron presentes en este programa. Por eso tal vez es que se afirma que el programa se hizo con la gente y no se trató solamente de la escritura del programa o la hechura de las cartillas sino de las acciones que el programa requirió. Comillas. Las cartillas fueron importantes pero lo más importante fue la acción. Dice uno de los Zavala. Este grupo de personas que fue el vino tenía una característica más allá de los vínculos. Se trató de personas que realizaban trabajo social y académico que tenían trabajo en los barrios desde perspectivas emancipadoras como la teología de la liberación la enseñanza desde perspectivas culturales o la pedagogía popular. No se trató de todo un grupo homogéneo y aquí también se encuentra la educación humanitaria ni un grupo homogéneo ni permanente. Estas personas convocadas en diferentes momentos y para diferentes apoyos. Vladimir recuerda varios de ellos por ejemplo al padre Vanegas andaba bien embolatado pero en los momentos que iba ponía la pedología la liberación colocaba que Dios está en las transformaciones pero era importante pues no tanto para los guerrilleros ellos ya eran los bateos y todo. Para algunos porque ahí llegaron familias sobre todo en los barrios de arriba y de eso se acuerda una matanza de la leche se acuerda una matanza de la leche y quedó en Diana Turbay entonces esas personas si les tocaba eso religioso y que el M no había sido un pecado sino que era legítimo justo y todo eso se iba dando ahí con el padre Vanegas o Diego Montaña Cuellar que él es fundamental porque los acompañó ante el Ministerio de Educación y con el Ministro hizo la parte administrativa o Rodrigo Rojas la parte administrativa del programa así que acompañaba la formalización y acompañaba los procesos con el Ministerio y la pelea aquí en la pedagógica los sentidos de lo comunitario pasan por la capacidad de producir conjuntamente decisiones sobre cómo gestar y desarrollar los procesos Ricardo Murcia de un militante de ley me recuerda por ejemplo a Vladimir Zavala que intentaba enseñar todo lo universal nos parece ¿no? intentaba enseñar todo lo universal en torno a lo ambiental y todos los problemas que habían hacia un discurso más amplio que otros profesores o el profe de Educación Física que era Jorge pero Rolo no se acordaba el nombre planteaba que la Educación Física no era solo el desarrollo del ejercicio del cuerpo sino el desarrollo de la mente el manejo de espacios que daban ideas otros fueron profesores y otros ejercían perdón el manejo de espacios el ejercicio del cuerpo sino el desarrollo de la mente el manejo de espacios y todo eso todo eso si me acuerdo de este profesor en lo colectivo todos no hacen lo mismo sino que unos acompañan según sus habilidades y posibilidades precisamente hay algunas personas que hicieron un acompañamiento ante diferentes ministerios otros armaron la propuesta otros discutieron daban línea y otros fueron profesores también daban línea o ejercieron varias funciones al mismo tiempo y el cuarto punto que quiero plantear es entregar la vida como principio colectivo entregar la vida como un principio de lo colectivo el entregar la vida no solo se entiende como la posibilidad real de dar la vida en enfrentamientos armados en el caso de los guerrilleros que ingresaron al programa sino generar sentimientos de amor a la vida misma desde las relaciones que se tejieron en el programa este principio es recurrente en los sentidos de lo comunitario que expresan algunos integrantes del programa entregar la vida en el caso de los guerrilleros fue una construcción social con la que ya venían debido a su historia social y su historia de lucha este no es un solo sentir que se genera con la propuesta sino es un principio de lucha que está ubicado en el imaginario real en el discurso y en el pensamiento pues la idea con la que una persona entra a la guerrilla es que allí se debe ganar o se debe dar hasta la vida misma ello lleva a que los guerrilleros hayan configurado un pensamiento de morir o morir con el otro con quien se lucha un destino trágico pero a la vez loable porque morir por la patria no es morir es vivir como decía el himno nacional esa especie de sentimiento colectivo sobre el futuro al que se puede llegar lo mismo que la idea del futuro sin mí pero sí para nosotros lleva a que se crea un sentimiento de afecto con el otro con el que se comparte en la historia pero al mismo pero el principio de dar la vida no solamente racional sino desde el afecto cotidiano desde el abrazo y desde el contacto y este abrazo y contacto no fue muy bien recibido por los guerrilleros quienes cuestionaban la clase de educación física porque no les parecía comillas hacer esa pendejada de agarrarnos las manos eso que ellos consideraban como pendejada según Vladimir Zavala se hacía porque al sudar con el otro estás entregando vida y afecto y mil cosas que no se hacían en la guerrilla pues en la guerrilla se tiene todo eso pero en la extracción de la muerte y vamos a morir todos juntos entonces hay colectividad y hay solidaridad pero hacerlo permanentemente como una construcción de lo solidario o eso que llamamos el cerebro social que es pensar en el otro o darme con el otro eso se vive acá Vladimir entonces el programa contribuyó en cierta medida a cuestionar la forma de pensar eso de entregar la vida y llevarla al plano de la cotidianidad con el otro a entregar la vida desde el acercamiento directo al otro que me afecta lo comunitario precisamente está íntimamente relacionado con la forma de garantizar la vida y la reproducción social y material en ese momento lo comunitario popular está íntimamente relacionado con esa misma vida que se estaba entregando y que ahora se quería salvaguardar y bueno ahí voy en el texto porque es un texto que está en construcción muy bien muchas gracias María Isabel entonces creo que vamos a dar como una unas intervenciones una rondita de preguntas si son intervenciones muy cortitas por favor buenas tardes bueno yo creo que el ejercicio de hacer memoria es también para pensarse el futuro y analizar también el presente soy estudiante de educación comunitaria estoy en quinto semestre estoy iniciando la práctica escuela sin fronteras estoy haciendo mi práctica en el IPN digamos que la experiencia que he tenido hacer la práctica en este colegio digamos que mi interés era empezar a participar en la educación y en la formación de mi hijo mi hijo lo tengo estudiando en el IPN en grado jardín donde dio la casualidad que el proyecto que se tiene para trabajar como práctica es sexualidad cuerpo como territorio en ese sentido empecé digamos como a indagar lo que digamos como como lo que iba experimentando con posiciones cerradas que tenían algunos profesores respecto a la estética de los chicos y de las chicas como el primer día por ejemplo decir la profesora que los niños o sea digamos que la estética de cada género las niñas bien recogía el cabello y los niños el cabello bien corto como hombrecitos esas herramientas me dieron o sea me parecieran que eran como los antecedentes que tenía para trabajar dentro de mi práctica sin embargo la coordinadora del IPN me decía que yo no que yo no podía ligar que yo tenía que separar lo lo personal de lo de lo académico cosa que me parecía bien complicado porque pues yo me presenté a estudiar en esta universidad fue producto de las cosas que he vivido pues que he tenido en mi vida y pues no no lo veía viable cuestión que me ha me ha dificultado crear el plan de trabajo ya que ella decía que lo que yo estaba buscando si iba a trabajar con grado jardín donde se encuentra mi hijo era romper el el como decirlo la la si como la lo que digamos que se rompía la práctica para los que tienen los que son padres allá en el colegio IPN por eso me estaba pensando en un digamos como un taller o un proyecto pensaba en los grandes sin embargo pues veía cosas que seguían pasando pues con con lo que con lo que es Víctor Manuel diciéndome como como le deja como las mamás quedan embarazadas y como el papá le deja la semilla a la mamá y cosas así entonces pues eso generó pensarme más de como es de que se piensa el IPN la educación pues para mi hijo en los antecedentes vi observaciones reflexiones de los profesores que obviamente yo he venido trabajando la importancia de los padres que es que que tengan comunicación con los profesores para pensarse la educación de los chicos sin embargo a veces uno se queda como muy a lo a lo teórico a lo que tiene como fundamento entonces en los antecedentes en las reflexiones que hacían los profesores nombraban la importancia de lo que que los padres empezaran a intervenir dentro de esa formación de la sexualidad de los chicos sin embargo la profesora que es licenciada o sea egresada de licenciatura en educación comunitaria decía que no que no se podía ya creo que es importante que nos pensemos cómo es el estado o sea cómo es el estado en estos momentos del IPN y en comunicación con la universidad pedagógica y pues con más con comunitaria porque lo que me decía repito es egresada de esta licenciatura en decir que que tenía que que comunitaria no debería no podría estar en esos espacios y que era algo que estaba como en en tensión porque pues es una institución si donde se mantienen las disciplinas unos horarios y demás cosas en ese sentido lo que hice fue pues no presenté el plan por aparte por dificultades personales mamá estuvo muy hospitalizada está muy enferma lo que hice fue presentar de manera no formal el recorrido de con mi hijo el recorrido de la casa al colegio disfrazados de mimos de todo lo que requería para llegar porque era también una cuestión digamos el cuerpo como territorio no sólo como cuerpo físico centrado dentro de lo que digamos como lo que nos cabe cabeza y pies y manos sino también como el espacio que ocupamos en el territorio y hasta dónde va público hasta dónde va lo privado si ya un momento veo que no nos escuchamos también porque tenemos todavía ese pensamiento jerárquico de escuchar sólo a quienes tienen ese poder de conocimiento investigativo y que ya tienen unos cartones soy sólo una estudiante en formación maestra en formación y pues nada lo quiero dejar como para que se piense y para que se analice no sólo como en cuestión de crear memoria sólo para hacer un protocolo sino para que realmente nos pensemos el hoy y el mañana gracias respecto al IPNC pues una de las cosas que hemos estado mirando es que el IPNC ha estado muy conectado con las experiencias ¿no es cierto? desde el CEA con el PRECO y con el programa como institución ¿no es cierto? habría que mirar desde la misma experiencia del IPN la disponibilidad y la apertura porque yo creo que hay una cosa que como sí claro porque una de las cosas que plantea que me parece bien importante es precisamente eso de las disciplinas ¿no es cierto? y lo decíamos acá al inicio del proceso la educación comunitaria no es una disciplina como tal ¿no es cierto? entonces en esa medida mirar cómo entramos nosotros desde la educación comunitaria a hacer prácticas en el IPN si es una cuestión que nos interesa analizar desde la propuesta de la licenciatura ¿no es cierto? claro ¿quién más tenía la palabra? sí y luego lástima que se han ido ya casi todos ¿no? tengo es como una sugerencia una inquietud en este sentido en el luego de la firma del proceso de paz del gobierno de Belisario Betancur con las FARC hubo unos procesos que confluyeron ahí que era de unos destacamentos del ELN y también del en esa ya se llamaba el movimiento de autodefensa obrera el ADO en el año en el año 85 como fruto de ello hubo un proceso educativo especial de la universidad pedagógica para que excombatientes se vincularan a estudiar y nivelarse y al concluir ello entraban automáticamente a continuar alguna de las carreras acá en la pedagógica terminaban su bachillerato digamos se graduaban acá y entraban a la a la universidad la inquietud es esta no he oído que se haya hablado de ese proceso no sé por qué razón de pronto ha desaparecido la documentación de los estudiantes que ingresaron a la universidad sí en el año 85 pienso ahí que que ahí donde empieza este proceso que ustedes tienen fechado desde el año de 1991 como producto del acuerdo barco M19 PRT y Quintin Lamy sin embargo hay una génesis que va un poquitico más atrás y vale la pena por eso decía que qué pesar que se hayan ido muchos porque ahí puede haber una vena investigativa para enriquecer este trabajo que ustedes hacen pero bueno de pronto ustedes me pueden comentar si hay algo o hay nada no lo que pasa pues la pregunta la hace en el contexto de la universidad pedagógica o sí la universidad pedagógica específicamente de hecho la hija de un amigo de de Vlado y mía de Ernesto García Mayorga bueno ese era Joaquín García Mayorca una de las hijas de él estuvo en ese programa acá en la pedagógica el 85 85 85